Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Mi nombre es Jenny, para las que no me conocen, muchas gracias por estar acá en un video más. El día de hoy les cuento que les traigo un video haul de algunos atuendos de Shein. Quiero contar que ellos este mes de febrero van a estar lanzando más de 13 colecciones de ropa para diferentes gustos o para el diferente uso diario que nosotros tenemos. A veces necesitamos casuales, a veces un poquito más elegantes, a veces un poquito más cómodo. Así es que yo les traigo un poquito de todo en este video. Espero que les guste y vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar con el vestido que traigo. Este vestidito es muy, muy clásico. Este vestidito, chicas, está hermoso. A mí me encanta. Déjenme las acomodo un poquito mejor para yo poderme hacer para atrás. Les cuento que este vestido es de la colección de Shein Frenchie y está súper, súper lindo, súper cómodo. Yo me los estuve poniendo ahorita con unos Converse que me regaló mi hermana. Negro, súper casual, súper in porque todo, todo lo negro siempre está de moda y siempre está muy acorde a la ocasión. Me encanta porque son de esos vestidos en los que tú te puedes poner un chaleco arriba, un saco si está muy frío o una, ¿cómo se llama en estas? Una chaqueta de lona o de mezclilla. Como ustedes pueden ver, es manga larga y tiene acá como un corazoncito bordado. No está tan largo. El vestidito está como cuatro dedos arriba de la rodilla, pero está bastante bonito. Muy cómodo para andar en el día a día. Así que pues yo se los recomiendo. Esta, como les digo, es de la colección de Shein Frenchie. Yo les voy a estar dejando acá otra opción. Ahorita ya me voy a poner una chaqueta para que ustedes vean cómo se ve con una chaqueta. Y esta también es una chaqueta de Shein, chicas. Y para poderle dar como un estilo más juvenil quizás, se pueden poner como esta chaquetita arriba. Miren qué bonita se ve. Ok, ahora les voy a mostrar este saqueta, chicas. Que este saco está súper cute. A mí me encantó porque trae como las manguitas arrugadas para que sea como manga tres cuatos. Está súper casual que te puedes poner con un short, con una camisa blanca, unos converse y te pones esto por si está haciendo mucho viento, mucho frío. O mucha brisa. Y yo creo que se va a ver muy bonito en esta primavera. Para Easter también te lo puedes poner con ropa blanca. Y en la cámara no se ve tan menta, pero en realidad es así como color menta. Y está bastante bonito. Acá les voy a estar dejando de la colección a la que pertenece. Es de Blazer, pero está súper súper lindo. Esta es una opción. Y también ya pensando en Easter, les traje esta otra. Que este está súper lindo, chicas. Súper elegante. Se ve hecho con mucho amor. Miren acá, trae los detalles de los botones. Trae los detalles de los botones color dorado. También acá en la parte de enfrente. Trae las bolsas, pero las bolsas no son reales, sino que solo son similando las bolsas. Pero este Blazer está súper lindo también con un jean blanco y quizás una camisita color piel, una camisita azulita, celestita. Está súper bonito, como les digo, para Easter. O también con un vestido blanco te pones esto arriba y se ve súper in o súper elegante también con unas sandalias blancas. La verdad que está súper bonito este saco o este Blazer. Y aquí les voy a estar dejando también de la colección a la que pertenece. Como les digo, ustedes pueden encontrar una gran variedad de prendas. Porque SHEIN tiene prendas para todos los estilos y para todas las ocasiones de nuestro día a día. En esta ocasión me estuve pidiendo varios Blazers porque a veces cuando quiero salir y me quiero poner así como un Blazer, no tengo. Entonces me estuve pidiendo estos que no son calientes, sino que son de una tela más fresquita. Porque no son para el frío como tal, sino para cubrirnos. O también cuando vamos a la iglesia, si ustedes van a la iglesia, la verdad es que esos Blazers ayudan para cubrirse. Porque ven que en las iglesias a veces está muy frío. Entonces estos son bastante buenos para esta temporada que no va a ser nada de frío porque ya viene la temporada de la primavera. También les voy a mostrar este otro. Que miren, esta es una camisita. Esta trae acá la etiqueta y ahí dice que es de la línea o de la colección SHEIN Maudly. Y esta es una camisita blanca que es muy casual y muy indispensable en nuestro guardarropa. Porque yo no la puedo usar de muchas formas. La puedo usar formal, la puedo usar más casual. He visto que hasta se las suben, se suben las mangas. O en el invierno también se ponen como suéteres arriba y esta por dentro. Y se miran bastante bonita. Entonces yo me estuve pidiendo una de estas. La tela, se siente que es una tela, no es una tela caliente. Entonces eso es un plof. Y es blanquita. Miren, ahí está. Trae sus botones. Esta es la pedida de YAMM, pero no sé si me vaya a quedar chica, siéndoles honesta. Porque ahorita yo me siento que estoy bien robusta. Pero vamos a ver, vamos a ver si nos queda. Y pues está bien bonita. Trae sus botones y es una camisita clásica que todas deberíamos de tener en nuestro guardarropa. Y ahora les voy a mostrar esta otra que esta me gusta bastante. Esta es la línea que a mí la verdad chicas más me gusta. Y es SHEIN Basics. Son los básicos de SHEIN. Esta chicas es la línea que a mí más me gusta. Miren, esta camisa igual básica. Una camisa que tiene cuello hasta arriba. Es un cuello redondo. Es sin mangas. Ideal para ponerte con los blazers. Miren, incluso creo que así me la voy a estar midiendo. Con este blazer arriba. Y un pantalón blanco. ¡Uh! ¿A dónde vamos a ir a recoger huevos? La recolección de huevos en esta primavera. Miren, así. Y tú ya andas ahí fresquita con un pantaloncito blanco. Ahí ya les armé el atuendo. Y estos SHEIN Basics la verdad es que el precio está bastante accesible. Me encanta porque son materiales de muy buena calidad. Así me lo voy a estar midiendo para que ustedes sean... Y también me estuve ordenando este. Chicas, miren. Me estuve ordenando un crop top. Este también es de la línea SHEIN Basics. Y es una camisita básica. Como la línea lo dice. Es negra, cortita. De esas que son crop tops. Y la verdad es que yo nunca había utilizado una de estas. Y un día de estos me armé de valor. Y dije yo, ¿por qué no me lo voy a poner? Porque yo tengo las ganas. Y me la puse. Y la verdad es que me gustó mucho cómo me quedó. Porque me la estuve combinando con este jogger. Miren, este jogger me encanta. Ya me lo puse más de una vez. Ya lo lavé yo creo como dos veces. Porque está súper cómodo. Me encanta el color, chicas. Es un morado lila. Que ustedes no se imaginan. O sea, ahorita que vamos a estar en primavera. Que estos colores están muy in. La verdad es que a mí este me encantó. Trae ahí sus bolsas. Este es en talla M. Y tiene en la parte de abajo así como elástico. Para que no le arrastre a uno. Por si le queda muy flojito. Sino que le quede justo en los tobillos. Y eso es algo que a mí me gustó bastante. Y la verdad es que es algo muy cómodo para andar. Si a ti te gusta tener el aire a 50 en tu casa. Y te gusta andar cómoda en el frío todo el tiempo. Entonces yo te recomiendo que te agarres uno de estos. Porque son la cosa más cómoda del mundo. Aparte que en la parte de adentro. Viene así como con peluchito. No, no, no. Está súper brusca. Ahora bien. Les quiero mostrar este otro. Que este me lo iba a poner para el date que teníamos de San Valentín. Pero como estaba haciendo bastante frío. La verdad chicas. Ya no lo estuve utilizando. No lo utilicé porque no tenía un saco que fuera tan largo. Y que me combinara con este. Entonces pues lo voy a dejar para otra ocasión. O un día de estos me lo voy a poner. Porque como les digo ya está la primavera súper rico. Este es de estos vestiditos que a mí me gustan bastante. Que son así bastante flojos. Son batas más que todo. En las mangas es así como abombachadito. Miren qué bonito está. Trae elástico acá en la manga. Y es así flojo. Este no tiene mucho. Es más largo de atrás. Un poquito más largo de atrás que adelante. Pero este está hermoso. Yo tengo varios de estos así iguales. Ustedes sabrán. Siempre les muestro vestiditos así. Porque a mí me gusta sentirme así como libre. Cómoda. Entonces me estuve ordenando ese. Que ese color no tenía. Yo casi no tengo ese color de ropa. Color fucsia. Y en esta ocasión me la he mirado. Ahora les voy a mostrar este otro. Que este se parece muchísimo al que ando. Uy este está al revés. Porque ya me lo medí. Este es muy parecido al que ando. Pero es manga tres cuartos. Y la diferencia es el cuello también. Que este cuello es un poquito más abierto. No es cuello tan redondo y tan arriba. Sino que es un poquito más abierto de la parte del cuello. Es manga tres cuartos. Y pues el estilo obviamente. La tela es diferente. Es con rayas. Y este es en corte A. Es igual al que ando. No es este es recto. Este es recto. Pero este también. Acá les voy a estar dejando a qué línea. A qué colección pertenece. Para que ustedes pues tengan una idea. De qué tipo de ropa ofrece cada colección. Aparte que acá les voy a estar dejando los enlaces. A cada una de las prendas. Que yo les estuve mostrando en este video. Y ahora sí chicas. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Como siempre se los digo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Shein por tener la confianza. Y enviarme estas prendas. Para que yo se las muestre a ustedes. Acá les voy a estar dejando también mi enlace para Instagram. Para que vayan a ver las fotos que les voy a subir. Y los reels que les voy a hacer con esta ropita. Así es que pues nada. Sin nada más que decir. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Y si Dios nos presta vida. Nos veremos en un siguiente video. Bye bye.